El poder va Muy luna Directamente con el phone 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Esto es muy difícil Y cada botana no puedo Tengo tanta toda la pasta De ti yo no quiero Te voy a dar tu pistola ¿Cómo explicar La razón que hoy te vas ¿Cómo decir Si no te puedes seguir ¿Cómo fingir Para que no se le cuelga Que desde hoy Te trae más un hombre Es que perdón Esta es no sé dónde ir Desordinado, confundido No sé qué hacer Tú es muy único que hago Es pensar en ti Y este corazón Que no te va a llamar a ti No sé qué hacer Para que no te vas Que es fin, no sé qué hacer Si no te vas aionar Para que no se le cuelga La razón que el jamás Es que no te vas a dar Le accredita con el amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.